Jennifer Aniston quiere ser mamá y aunque todavía no tiene muy claro cuándo, está segura de serlo. Así lo ha confesado la protagonista de Cómo acabar con tu jefe, quien a sus 42 años no descarta ninguna posibilidad de cara a formar una familia. La actriz ha confesado que le encantaría tener niños algún día y que no descarta la idea de que los tendrá. Estoy abierta a ser madre soltera y a la adopción. Ninguna de estas opciones sería un problema, ha explicado la que fuera esposa de Brad Pitt, un actor que junto a Angelina Jolie ha formado una familia de seis niños, de los cuales tres sociológicos y tres adoptados. Desconocemos la opinión del también actor Justin Theroux, actual pareja de Jennifer, pero lo cierto es que la actriz quiere formar una familia y que ser madre es una de las cosas que no piensa perderse en la vida. Después de todo, la intérprete podría estar un poco cansada de la vida pública y de las fiestas de Hollywood. Según ha explicado últimamente, cuando realmente disfruta es cuando ve el programa de Oprah y se reúne con sus amigos cercanos. Le encanta estar en casa, disfrutando de cenas íntimas en compañía de sus amigos, jugar a juegos de mesa o al póker. Además, la artista se ha confesado una mujer de lo más tradicional que no tiene especial entusiasmo ni por las nuevas tecnologías en general ni por las redes sociales en particular. Lo que es más, Aniston ha asegurado que nunca se creará un perfil en Twitter, ya que no es para ella, ella es de la vieja escuela de la de hacer llamadas telefónicas y escribir cartas. Aún así, le gusta navegar por internet y comprar online.